Camina con miedo, fatidia ahora, Contreras. Camina con miedo. ¡Mete a la guerra! ¡Sin vergüenza! ¡Por culiado! ¡Hijo de puta! ¡Así vienen! ¡Ahí poner miedo! ¡Así vienen! ¡Por culiado! ¡Sin vergüenza! ¡Por culiado! Esto va a ser una guerra de pobre contra pobre. ¡No tiene que ser así! ¡No tiene que ser así! ¡Qué te sé, hija de puta! 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 ¡No lo siguen muriendo! ¡Así vienen a la incontestuencia, viejo hijo de puta! ¡Ven a ser hijo de puta! ¡Y es criminalizado en aborto, sucio! ¡Y algo apretado! ¡Acordate que ya te hemos visto, viejo sucio! ¡Esa es la justicia divina! ¡Vó también, casilla! ¡Chota! ¡Se caga, se dice! ¡Que te lo hagas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, gole! ¡Vamos, gole! ¡Soblame a favor! ¡Tranquilo! ¡Ya está! ¡No es así! ¡No es así! ¡A que le doy de comer yo a mi hijo ahora! ¡Cómo que no es así! ¡Ah! ¡Que le doy de comer a mi hijo yo ahora! ¡Ahora!